Una dramática victoria consiguió el Manchester United de Luis Van Gaal cuando recibió en el Teatro de los Seños al equipo del West Ham porque más allá de los goles de Wayne Rooney y de Robin Van Persie se le complicó justamente en la última media hora a Manuel Sol con la expulsión de su capitán. Tuvo que sufrir y fue un partido parecido al que tuvimos la jornada anterior cuando pierde el Manchester United porque comienza muy bien con sus grandes estrellas allá al frente, empiezan a hacer diabluras al frente se van al frente 1-0-2-0 pero después es puro sufrir Sam. Nuevamente tuvo algunas falencias defensivas, el gol de descuento de los Hammers llega justamente con el tanto de saco pero de un balón detenido, de un tiro de esquina tuvo que debutar a un joven de 19 años, McNair, por la cantidad de lesionados que tiene el conjunto en la defensa más allá de la suspensión de Tyler Blackett pero deja todavía esa duda en la construcción del equipo de Luis Fangal en esta temporada. Sí, porque al frente andan muy bien, crean muchas opciones de gol pero después cuando tienen que manejar el partido, cuando van al frente no tienen ese tránsito de balón, no tienen esa seguridad en la línea defensiva y es lo que le está costando al Manchester United. Ahora, de los jugadores que llegaron en la temporada creo que se han consolidado Rojo, Di María, Blin pero todavía en deuda me parece Falcao. Sí, pero hay que darle tiempo, es un jugador que viene de una lesión muy grave Ligamentos es una lesión muy fuerte, tienes que darle tiempo, tienes que darle fútbol para que regrese bien físicamente pero es un jugador que tiene cualidades sobradas para estar muy bien en el Manchester United. Ahora, a pesar de las incorporaciones, Manolo, si alguien pensaba que iba a ser un día de campo esta temporada para Fangal, creo que nos estamos equivocando varios. Nos estamos equivocando porque le está costando a la defensiva, va a tener que hacer ahí, ajustar con jugadores, meter a gente que no está habituada a defender porque le está costando mucho los finales de los partidos. Siempre es bueno ganar, lo hizo el Manchester United, apenas su segundo triunfo en seis fechas va a jugar frente al Everton en la fecha siete y evidentemente con una victoria es más fácil el trabajo de la semana. Siga aquí en deportestelemundo.com